El gobierno de Panamá suaviza las medidas migratorias para los ciudadanos de la India y del espacio Chengen, que incluyen 26 países europeos como parte de sus esfuerzos para atraer más turistas y facilitar el intercambio comercial. Esto lo informó la presidencia. El decreto firmado por el presidente panameño Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad Alexis Betancourt suprime el requisito de visa en calidad de turista a los ciudadanos que posean visa Chengen o residencia vigente de la Unión Europea. Ese visado Chengen debe ser múltiple, haber sido utilizado de manera previa en el territorio del Estado otorgante y su vigencia no será inferior a un año al momento de ingresar a territorio panameño, indica el decreto. Entretanto, el otro decreto incluye a la India en la lista de países cuyos ciudadanos requieren visa estampada por el cónsul para ingresar a Panamá, sustituyendo así el requisito del visado restringido. Esa nueva norma entrará en vigor el 1 de junio próximo. Señala el decreto también que precisa que el costo de la visa estampada no podrá ascender a los 50 dólares. La categoría migratoria de visa estampada es la misma que actualmente se aplica a los ciudadanos de países como la República Popular China, la República de Cuba y la República Dominicana. Esto lo indica el comunicado de la presidencia. Desde octubre pasado, el gobierno panameño también exige la visa estampada a Venezuela en el marco de las medidas que buscan frenar la llegada de venezolanos que huyen de la crisis generalizada en ese país suramericano.